buenas a todos pues aquí estamos de nuevo en airsoft review en español aquí hoy os voy a presentar la pistola de tokyo marui la high capa 4.3 dual style es aquí veis vamos a hacer el unboxing aquí tenéis la caja con el dibujo de la pistola la verdad es que muy bonito como si fuera la pistola real de tokyo marui aquí la tenéis y vamos a ver y hacer la revisión de la pistola por una parte como todas las tokyo marui aquí tenemos el manual de instrucciones unas diarias para hacer prácticas de tiro que vais a ver hay diferentes panfletos de seguridad todo está en el idioma del país pero bueno aquí podéis ver que hay diversos logos en el manual y entonces es muy fácil de utilizar la pistola te enseña cómo desmontarla cómo funciona el hop up cómo funciona el cargador y diferentes logos de seguridad y precauciones que debemos tomar bueno aquí tenemos la pistola ya veis que está muy presentada como todo como todas las tokyo marui que he enseñado hasta ahora y aquí nos viene por una parte la pistola el cargador y después aquí lo que tenemos debajo tenemos una bolsita de bolas para poder realizar las pruebas y vienen aproximadamente unas 100 unidades y después nos viene como enseña en otras ocasiones estas piezas estas piezas sirven bueno son realmente para poderlas colocar en el cargador y que la pistola sin bolas pueda disparar y no se quede la corredera atrás esto bueno nos puede servir para hacer simulaciones militares aprendizaje de posturas de tiro desenfundar y apuntar entre otras entre otro tipo de simulaciones que se pueden realizar bueno por otra parte luego nos viene esta varilla una varilla de limpieza para poder limpiar el cañón cuando esté cuando esté cuando esté sucio aquí podéis ver la réplica de una estética muy realista tiene este acabado este acabado cromado y parece a simple vista que es metálica pero como todas las las tokyo marui está fabricada en polímero abs en su estructura y los internos son de metal pero toda parte de fuera es todo plástico abs esto tiene una ventaja esto hace que en invierno el funcionamiento siga siendo el adecuado ya que en otras pistolas de metal podemos tener problemas de que se enfríen demasiado en invierno y dejen de funcionar o bajen el rendimiento que su rendimiento sea mucho más bajo y no funcionen como funcionan en verano o en otra estación más calurosa digásemos esta pistola yo ya la he podido testear tanto en pruebas de tiro como en el campo y bueno realmente es una pistola que va muy bien de momento de las que he ido enseñando es una de las que me ha gustado más es muy cómoda de llevar es muy versátil no mide más de 20 centímetros por lo tanto es bastante compacta en comparación con otros con otros modelos y pesar pesa aproximadamente con el cargador puesto unos 850 gramos es una cosa que no se nos hará pesada a la hora de llevarla encima para jugar con ella como como secundaria vale pues nos trae como hemos visto también este este pequeño pitorro que es un pitorro de seguridad que bueno podemos llevar siempre cuando la llevemos en el maletín para tener problemas para que se vea que es una pistola de day soft y para que si por casualidad dejásemos el cargador puesto al dispararla no saca ninguna bola se le diría el tapón más bien disparado pero al menos es una es una seguridad más bueno siguiendo con con su estética podéis ver que tiene seguro ambidiestro aquí lo tenéis por una banda y aquí lo tenéis por otra cuando cargamos tiramos hacia arriba y el gatillo se bloquea no podemos pulsarlo y por esta parte igual aquí lo tenéis si yo lo quito ya nos deja disparar y tanto por una banda como por otra si lo subimos el gatillo queda totalmente bloqueada después también tiene un segundo gatillo que es este que está aquí detrás tiene esta pequeña palanca que debemos de apoyar la mano y va a apretarla para disparar si la apretamos el gatillo se activa y podemos disparar pero si no lo tocamos el gatillo queda totalmente bloqueado entonces siempre tendremos que apretar para poder accionarlo por otra banda tenemos también lleva un rail para poder poner miras láser para poder poner linternas o cualquier otro accesorio que haya salido que se pueda poner en este rail esta pistola es una pistola que está está accionada mediante gas tiene un blowback y el hop up es regulable hay varia gente que tal vez es la primera vez que la primera vez que mira vídeos de airsoft y tal vez no entiendo algunos conceptos puede escribirme puede realizarme la consulta vía youtube o vía facebook y entonces si veo que hay varia gente que me pregunta realizar un vídeo explicando un poco qué es cada cosa o contestando las dudas que podáis tener vale bueno ahora vamos a echar un vistazo al cargador el cargador también realmente es muy bonito normalmente suelen ser negros y en esta ocasión lo han hecho también cromado bueno es una estética la cual bueno no le veo más sentido que el que si se te pierde poderlo encontrar fácilmente porque realmente si lo introducimos en la pistola no asoma absolutamente nada entonces en ese caso no se ve que sea cromado pero sí que la verdad es que es un detalle ya que la pistola lo ha hecho toda con esta estética cromada que también el cargador lo sea bueno aquí tenéis el cargador como podéis ver es bastante más grueso de lo habitual eso es porque han hecho que tenga mucha más capacidad de carga yo con ella en partida he podido usar más o menos dos cargadores 22 cargadores y medio vaciado con una sola carga o sea que la verdad es que tiene mucha autonomía y eso se agradece es un cargador de 28 bolas o sea que también dentro de los estándares es una capacidad bastante alta 28 horas 28 más una y por otra parte podéis ver aquí en la entrada de bolas como enseñado en otros vídeos es una entrada que es de plástico vale esto hace por una parte que no se enfríe también tan rápido y el rendimiento sea bueno no se quede enganchado y luego por otra parte es una pieza que si se puede que si se rompiera es fácilmente sustituible por otra y así tenemos la ventaja de que no hay que sustituir el cargador entero que eso también es de agradecer una cosa que me ha gustado mucho que lo encontré en algunas pistolas y esto también lo tiene es que aquí tiene esta hendidura más grande para poder introducir las bolas entonces las pongamos con la mano o las pongamos con tico tico es muy cómodo porque quedan todas entradas por aquí ahora os voy a enseñar como si cuando ponemos las bolas y nos queda algún hueco esto nos ayudará a rellenar esos huecos y que no nos quede ningún espacio vacío bueno ahora veréis yo voy a ir reduciendo las bolas vale veis ahí que ha quedado un hueco pues es tan fácil como ir poniendo por aquí y automáticamente se rellenará si no aportamos con el dedo manualmente y todos los huecos quedan rellenados eso es de agradecer porque a veces si no hay que ir descargando y cargando una y otra vez el cargador hasta no dejar ningún hueco y esto está muy muy bien porque aquí no nos queda ningún hueco queda todo alineado y la verdad es que es un cargador que ha ido muy muy bien bueno esta pistola a diferencia de las dos últimas para poderla regular el hop up es diferente las anteriores a través de la ventana podemos regularlo pero en este caso habrá que desmontar la corredera la corredera para desmontarla realmente es muy fácil en este lado hay un pin lo apretamos por aquí echamos un pelín para atrás la corredera hasta esta altura que tiene aquí esta hendidura apretamos y ya veréis que se ha hecho un poquito para adelante luego con los dedos ya sacamos el pin en este pin y entonces automáticamente hacia adelante ya está desmontada ya veis que es muy fácil aquí es donde podéis regular el hop up ya veis la ruedecita aquí tenéis la ruedecita para regular el hop up ya nos indica con esta flecha para donde es hop up hacia arriba y hacia abajo y aquí es donde podéis ir regulando es más incómodo porque hay que ir regulando desmontando hasta que la dejemos al gusto con el peso de la bola que llevemos pero bueno una vez regulado ya no hay que tocarla más también esto nos servirá por si tenemos que lubricar lo que es toda la corredera poderla lubricar y si queremos cambiar la goma de hop up porque se ha dañado por una mejor o el cañón aquí después ya podemos desmontar todo este mecanismo para poder para poder cambiar esas piezas sin ningún problema lo ponemos aquí echamos hacia atrás la misma posición volvemos a poner el pin a la altura y ya la tenemos ya tenemos montada de nuevo y ya poder ya podemos seguir disparando ya con el hop up regulado vale aquí podéis ver que la corredera tiene unas hendiduras tanto delante como detrás en los dos extremos que esto es para veces si vamos con guante y para poder amartillar la pistola pues poder agarrar de aquí que tiene una rebosida y un agarre más bueno que aquí que es mucho más liso y poder amartillar tanto aquí hay gente que lo hace desde la parte delantera y poder amartillar muy cómodo y la verdad es que una estética preciosa bueno pues esta ha sido la revisión de la pistola vamos ahora a por las pruebas de tiro a por las características y la conclusión final después de las pruebas que he podido realizar ya os puedo adelantar que después de probarla en partida a mí me ha gustado mucho y entre otras muchas pistolas que hay que iban muy bien esta es una de ellas voy a hacer una prueba de lo que es el blowback para que veáis como funciona aquí tenemos la válvula de carga le vamos a poner un gas de invierno cargamos un poquito y ahora como no quiero hacer las pruebas directamente con bolas vais a ver la funcionalidad de esta pieza que hasta ahora todavía no la había utilizado ahora veréis por ejemplo para hacer estas muestras veréis lo bien que va ya lo tenemos así tenemos ahí esta pieza puesta y ahora veréis como la corredera al disparar para poder hacer la muestra no se queda atrás veis habéis visto funcionando el pin este que os comentaba que va muy bien vienen dos piezas supongo que por si la pierdes o se rompe ya que es de plástico y no parece que vaya a ser de mucha durabilidad pero ves para hacer estas pruebas la verdad es que van muy bien tiene un blockback muy contundente tiene un la verdad es que el sonido es muy bonito y ya podéis ver has entrenado te gastas en tu carrera te gastas en tu carrera bueno pues hasta aquí la revisión de esta high capa 4.3 dual stylus no olvidéis que si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta y suscribiros a la página para ir viendo todos los vídeos que voy colgando así como podéis seguirme también en facebook que allí salen todos los vídeos y las próximas reviews que voy a ir realizando un saludo un saludo Gracias. Gracias.